Amor, senderito del alma, que brindas en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma, senderito del alma, senderito del alma Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito del alma Muy bien, muy bien. Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito del alma Caminar y caminar, la comienza a escondercer Y la tele te sigo ocultando, apósito que el camino va Por el cielo que te dio sus vidas y tan llana y frío, me contenta más Y la tele te sigo ocultando, apósito que el camino va Por el cielo que perdió su nido, sin hallar tu ruido, me metió la más Amor, senderito del alma, que brindas en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma, senderito del alma, senderito del alma Amor, senderito del alma, 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 sender Gracias.